Bueno, no nos cansamos de hablar en Tele7 de Navidad y es que ya la tenemos a la vuelta de la esquina Y además todos los compañeros ya están buscando en ese archivo como locos para preparar los especiales del día 24 y 31 de diciembre Alex Gómez, buenas noches Buenas noches, yo me he dejado el gorro en la redacción, ya me lo pondré cuando llegue el momento Y entre esos compañeros que están escarbando en esos archivos se encuentra nuestro compañero Alex, antes de empezar la valla de movidón, déjame que diga, porque yo hablando de Belén es por ahí, de Rafael Buñol, de Ferias Pero qué Belén más bonito tenemos Este bueno, 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 menuda estampa Muy bien, Dani, digo, a nuestro compañero Dani no hace falta que le digamos nada, nos lo enfoca un poquito Bueno, que Alfons, gracias a este comercio de Puerto de Sagunto, donde tienen, bueno, de todo para regalar Regalos de decoración, bueno, bisutería, que pueden encontrar lo que quieran Pues gracias a Alfons en Tele7 contamos con este nacimiento tan bonito, con Reyes Magos de papel cuchito Está genial, eh, está muy logrado, la verdad Pero bueno, nada que... Y mi cervatillo, que no lo podemos ver, pero que bueno, yo se lo enseñaré Aquí se nos ve, aquí y ahora, ahora se nos ve un poquito Está muy chulo, eh, la verdad es que con cuatro figuritas consigues que esto tenga un ambiente muy navideño Y espérate, y espérate, que todavía nos hemos reservado para lo mejor Vamos a poner este plato, vamos, de lujo A ver si no vamos a tener que salir, Mariana Bueno, Alex, supongo que has escarbado y mucho, ya estás preparando ese especial Ahí estoy, entre todos los vídeos que se emitieron durante este año, pues ahí estamos escogiendo los mejores Y vamos a empezar con uno que nos demuestra lo que realmente es el genio y la figura, Mariana Esta señora lo representa Bueno, sabes que hay procesiones de todo tipo Procesiones en las que no se escucha ni un solo alma Procesiones, pues, de trompetas y tambores que el paso va al unísono Luego en las que hay orquestas, que bueno, que tocan músicas melódicas y maravillosas Bueno, esta procesión que vamos a ver ahora no tiene nada que ver con estas que yo le estaba comentando Eso sí, hay una imagen, un santo, pero parece que no es lo importante Lo importante es la señora que aparece en primer plano Sácanos guapas, eh Sácanos guapas, eh ¡Visca, San Cristo, pa! ¡Visca, pero que no viste tan jun! Pero que no viste tan jun! Es característica esta procesión Sí, además es que año tras año si te has dado cuenta, revisando vídeos y vídeos, siempre está ella delante del santo Ella siempre, yo ya no sé qué es lo que tiene más importancia en esta procesión si esta señora o de San Cristófol Bueno, yo tengo que decir que la conozco un poquito que es una de las personas que más trabajan en pro de esta fiesta, de la fiesta de San Cristófol Sí, no sé, se le ve ahí, se le ve que es una de las fieles más fieles a este santo y que ella sube hasta arriba de la ermita para bajar el santo, y si no hay nadie, lo baja ella Por supuesto, pues como debe de ser, Marían Bueno, Marían Ahora hay que cinarse un poquito las voces Sí, 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 que raspea un poco Hay que hay que educarla para que el próximo año el cántico sea mucho más limpio En muchas ocasiones hemos visto que hay programas de aquí, de Tele7 que han intentado hacer algo similar a lo que es un tour show Por ejemplo, lo hemos visto en set de Bose con Amparo Alcover No tenemos ningún tipo de programa en esta casa que, por cierto, son bastante entretenidos y ha pasado en set de Bose y también ha pasado aquí en el 7DN Lo que pasa que, Marían, es que tú te vas un día de descanso y que se te desmadran Ah, bueno, pues cuéntamelo porque si no estaba, quiero verlo Porque claro, es que Marían no lo ha visto A Marían se le desmadran en el momento que se toma un día de relax Bien merecido, por supuesto Vamos a ver con qué con qué nos presentamos un día que Carles Navarro presentaba el programa Dentro vídeo Mira, me llamo Justino León García Tengo 77 años Vivo solo y estoy solo Pero soy una persona que sé de todo y entiendo de todo Bueno, pues esto es el típico perfil o, bueno, la frasecita primera que dicen cuando van a un tipo de programas de este tipo que se presentan buscando pareja Buscando pareja Buscando pareja Pero, ¿qué es lo que pasó, Marían? Esto no es lo importante porque esto era una pequeña broma Lo importante es el susto que se lleva Carles Navarro cuando la entrevista continúa Se llevó un susto bastante grande ¿Te imaginas lo que pasó? Pues no me voy a imaginar es que a mi pasada entrevista no la había visto Claro, claro y lo hemos sentido Puedo sospechar cuál puede ser por oída en los pasillos pero, bueno, me tienes ahí en asco Bueno, atentos a la cara de Carles Navarro cuando a este hombre le da un... Veanlo Habacuc Y con una cosa y algo más ¿Se encuentra bien, Faustino? Sí, me encuentro bien ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué le ocurre? Paramos un momento, Sara ¿Qué le ocurre? No lo sé ¿Se encuentra bien? Sí, me encuentro bien perfectamente bien Yo le doy el tiempo que... O sea, dentro de los 10 minutos yo le doy su... Vamos a su ritmo Yo no le esfuerzo ni nada por el estilo Pero yo si no se encuentra bien ¿Qué te parece, Marían? Alguien teníamos a nuestro compañero Carles Navarro haciendo de enfermero en un momento Se acojonó en pocas palabras Sí, sí, sí Además, es que no hemos puesto... Tengo entendido que el hombre empezó a saturar... Sí, 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 lo que pasa es que era un momento del vídeo que ya era agonizante y tampoco queríamos nosotros asustar a la gente Hacer leño del árbol caído Sí, quedó en nada, la verdad y el hombre que le dio así un poquito de un jamacuquillo y nada, se quedó ahí Bueno, hay que estar preparados para estas cosas, ¿eh? Porque todo puede pasar Claro, pues ya a Carles Navarro le han pasado mil cosas de este las cuatro veces que ha presentado el programa y las tenemos preparadas para emitirlas a final de año Claro que sí Bueno, Carles Navarro, eso son cosas del directo, ya lo sabes Relájate que no pasa nada y es que además es poco amigo de aquellos que pasan de los 60 porque tiene poco feeling con la gente mayor Pero bueno, lo conseguirás, Carles Sí, además siempre le tocan a él, pobrecillo Hay que estar preparado, como tú dices, para todo Y hay que estar preparado para todo, señores porque qué pasa, Marían, si tú te expones todos los días a varias horas de televisión, es decir a presentar un programa todos los días Pues qué pasa, pues que el error humano es que uno se equivoca Que se equivoque, que estás cansado, que tengas un mal día que se te caiga el bolígrafo Da igual que sea magazine, da igual que sea informativos Aunque informativos es la parte seria El que lo presenta es una persona humana y no pasa absolutamente nada ¿Qué pasa? Pues que nuestro compañero Paco Quiles es humano ¿Y qué le pasó, Marían? Pues que tuvo un día muy malo Vamos a verlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!